es bari sarduk la razón por la que el sin sangu suspendió sus proyectos bienvenidos a mi canal de youtube de primavera tv les agradecería que se suscriban a mi canal para estar informados sobre los últimos temas de agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran amigos espero sus comentarios el sin sangu y bari sardus una de las parejas más seguidas en el mundo de las revistas un tema importante ha estado en la agenda últimamente el sin sangu es uno de ellos las actrices más populares de turquía decidieron poner un final inesperado a su carrera después mientras tomaban esta decisión los fans de el sin y los medios de comunicación se preguntaron por qué sangu tomó esa decisión bari sardus no se quedó callado e hizo una declaración importante la inesperada despedida de el sin sangu conmocionó profundamente al mundo de las revistas también generó una gran pregunta sobre cómo afectaría la carrera de bari sardus aquí están los detalles sobre la despedida de el sin sangu y las declaraciones de bari sardus la inesperada despedida de el sin sangu el sin sangu era conocido como uno de los nombres más famosos las actrices más populares y conocidas de turquía durante años se convirtió en uno de los nombres más famosos del mundo de las revistas con su serie de televisión películas y proyectos publicitarios sin embargo sorprendió a todos con un acontecimiento inesperado declaración que hizo recientemente con el vídeo que compartió en su cuenta de redes sociales el sin sangu anunció que se tomará un descanso de su carrera como actriz y dejará la actuación escenarios para un tiempo en la declaración de el sin sangu aunque no compartió en detalle los motivos por los que tomó un descanso en su carrera parece que tomó la decisión se alejó de la actuación por un tiempo con el deseo de centrarse en su desarrollo personal y proyectos nuevos la decisión de sangu causó un gran shock tanto a sus fans como a sus fans en el mundo de las revistas declaración de bari sardus uno de los nombres que no se quedó callado tras la despedida de el sin sangu era bari sardus los fanáticos de esta pareja que son seguidos de cerca por el mundo de las revistas esperaron con impaciencia la declaración de bari sardus arduz anunció que apoyaba la decisión entendió la importancia que sangu le daba a su desarrollo personal bari sardus dijo en su declaración en las redes sociales respeto la decisión el sin se tomará un descanso en su carrera apoyo tu deseo de centrarte en tu desarrollo personal y en nuevos proyectos siempre estaré ahí para él y seré su mayor apoyo en este nuevo viaje la declaración de arduz vuelve a revelar lo poderoso que es los fanáticos de la pareja también expresaron que estaban contentos con esta actitud en su relación en las redes sociales reacciones de los fans la despedida de el sin sangu y las declaraciones de bari sardus llamaron mucho la atención redes sociales los fanáticos de la pareja hicieron comentarios positivos sobre esta inesperada situación tomando decisiones con libertad y desarrollo personal llueven mensajes para el sin sangu manifestó que lo acompañarán en este nuevo viaje y lo apoyó en las redes sociales este incidente también se ha convertido en un tema de gran debate en el mundo de revistas turcas mientras esperamos ansiosamente el regreso de el sin sangu especulaciones sobre las pantallas y los nuevos proyectos de bari sardus el futuro de la pareja también se ha fortalecido así se produjo la inesperada despedida de el sin sangu las declaraciones de bari sardus también se reflejaron en el mundo de las revistas desarrollo profesional y personal de una de las parejas más populares punto seguimos esperando con ansias lo que sucederá en el futuro cercano respecto a las carreras y las tornillos privadas tanto de el sin sangu como de bari sardus esperamos volver a ver pronto a la bella actriz el sin sangu en las pantallas hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final adiós amigos nos vemos en el próximo vídeo